Paraguay, Bolivia Van a esperar Van a ir soltándose muy de a poco Porque de al momento de ir al roce Pueden quedarse solos y a la deriva Copa América Paraguay, Bolivia En vivo Este lunes a las 21 Aguanten lo que venga En Face Sports Y en Face Sports Play